Hola mis niños bellos, vamos a trabajar hoy día en la página 26 del cuadernillo sumo y resto con bloques, ya los bloques se representan de forma pictográfica, quiere decir que ustedes los tienen que dibujar como sale en la página del libro de matemáticas página 226 del libro de matemáticas ustedes pueden ver esa suma que está ahí, 14 más 13 es igual a 27 y como se representó en la tarea 14 es una decena, una barra, que ya sabemos que todas las barras valen 10 y 4 unidades, y el 13 es una barra y 3 unidades como hago la suma, dibujo el total de barras o de decenas y después el total de unidades y lo cuento todo y me da el resultado que es 27 lo mismo tenemos que hacer en el cuadernillo a continuación vamos a hacer un ejemplo, ustedes tienen que hacer el resto tienen que hacer todas las tareas, si ya las hicieron revísenlas conmigo si están bien, hagan sus tics, si están mal, arréglenlas y si no lo han hecho, lo hacen ahora después de la explicación tenemos que sumar 32 más 12 represento primero el 32 ¿cuántas barras hago? me voy a salir un poquito 3 barritas ustedes le pueden hacer los cuadritos ahí representando mejor 3 barritas tiene el 32 porque tiene 3 decenas y 2 unidades ¿cuántas barritas tiene el 12? una barrita de 10 y 2 unidades y ahora sumo 10, 20, 30, 40 porque cada barra vale 10 coloco el 40 aquí ahora cuento las unidades 1, 2, 3, 4 40 más 4 44 que fácil ustedes tienen que hacer la de al lado la de abajito y las de la página que sigue en la 27 tienen que hacerla usando la misma metodología dibujen las barritas como decenas y los cubitos como unidades vayan a la página del libro de matemáticas donde sale la explicación si están confundidos